Vamos a pagar los sueldos cuando se hayan reiniciado las clases y haya el compromiso de la reposición de los mismos o de que se amplíe el calendario escolar. Cuando inicien clases, ese mismo día, vamos a pagar el bono de inicio del ciclo escolar, como se ha hecho históricamente. Y a partir de ahí, las quincenas correspondientes, previo un acuerdo, un compromiso asignado de la ampliación del calendario. ¿La ampliación del calendario significa que los días perdidos se recorren al final? Eso es lo que vamos a buscar, exactamente, eso es lo que pretendemos construir con los maestros y maestros de Oaxaca, que efectivamente se recorra, que si empezó cuatro semanas tarde, pues termine el ciclo escolar cuatro semanas tarde, o sea que nos comamos parte de las vacaciones. ¿Y en disposición? Se los vamos a plantear. Y si no, tendremos que ver un mecanismo claro y concreto de cómo se van a reponer esos días, cuántas horas, cuántos minutos, día con día se le van a dedicar al calendario escolar para reponer los días perdidos. ¿Habrá un operativo especial, gobernador, para verificar esto? ¿Siempre hay ese compromiso por parte del ministerio cada año? Pues sí, pues yo creo que hay que hacer un compromiso con ellos, hay que hacer un compromiso con los padres de familia, que sean los padres de familia los principales observadores. Es difícil que el gobierno pueda tener presencia en 14 mil escuelas y saber si está cumpliendo o no. Por eso yo creo que el principal observante y a la principal persona que le preocupa el tema de la educación de sus hijos son los papás. Muchas gracias, mis amigos.